Tras todo lo que... ¡Eh! ¡Conejo! Que estamos hablando de a ti ¡Imbécil! Presta un poquito la atención, ¿vale? Eso, a ver si es posible que de una vez hagas caso ¿Qué pasa, joder? ¿Qué pasa? Tras toda la deliberación de la audiencia porque es soberano y se hace el moño donde le da la gana hemos decidido, conejo del demonio vas a recibir el castigo tras haber idiotizado a nuestra gran querida monarca la cerveza Se te condena a comer arcoiris y a cagar amapolas ¿Amapolas? ¿Arcoiris? ¿Pero quién ha escrito esta mierda de sentencia? A todo esto y a mucho más Por los siglos de los siglos Mira, yo era bien justo, no sé cómo lo dirás tú ¿Qué hago a fiesta ese? No me vengas con historias pero has profanado algo que para nosotros es sagrado la cerveza No tienes perdón ¿Puedo decir algo a mi favor? Tengo que decir que la libertad de expresión por mucho que os cueste aceptarlo siempre será una parte muy primordial de la mesta ¿La mesta? ¡De la gran mesta! ¡Toma maldito! ¡Conejo! 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 ¿Qué le ocurre a la mierda de conejo? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que haga una barricada? Bueno, pues espero que no vayas a dejarle quemar coches ni quemar contenedores ni algo de estilo ¡Corre! ¡Toca! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Me cago en tu santa vida! Vaya panda de inútiles ¡Por lo menos me han dejado con la cerveza! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Para una vez que lo hacen está fría! ¡Dios! ¡Imbéciles!